Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy Que somos libres, somos libres Por su sangre libre soy Libre soy Que somos libres, somos libres Puedo danzar conmigo Que somos libres, que somos libres Slow, slow, stop, stop, stop Stop, stop, stop Slow Slow יט Slow 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 Es el fuego